en el vídeo anterior viajamos desde miami hasta la ciudad de guatemala el país número 28 que estamos visitando nosotros somos de viaje con los robertos y hace un año decidimos empezar a darle la vuelta al mundo y junto con nuestra cámara estamos decididos a mostrarles cada rincón que visitemos muy buenas tardes mi gente bienvenidos a un vídeo más en nuestro canal de viaje con los robertos si vieron el blog anterior ya ustedes saben dónde estamos además me imagino que si leyeron el título también lo van a saber estamos en guatemala un lugar que queríamos visitar hace muchísimo tiempo y este es otro de los países que visitamos en centroamérica así mismo nos encontramos específicamente en antiguo guatemala y ya más adelante vamos a estar dando un poquito de detalles sobre la historia la región la geología todo lo que tenga que ver con acá con antiguo guatemala pero bueno los queremos saber que vamos a estar haciendo un vídeo de todos los puntos específicos a visitar acá en antiguo guatemala como turista o como viajero mochilero como ustedes sean le vamos a estar dejando acá todos los puntos esos estratégicos para visitar tirarte fotos conocer así que apunten bien un lápiz para ver todo lo que estamos diciendo porque va a estar muy bueno este vídeo mi gente no olviden suscribirse al canal que eso nos ayudan muchísimo y en todos los lugares en las redes sociales nos pueden encontrar como de viaje con los robertos y ya sin darles tanta muela pues que empiece la aventura y bueno el primer punto que vamos a estar visitando déjenme cerrar acá la puerta porque hay que cuidar las cosas personales el primer punto que vamos a estar visitando yo creo que es el más famoso de todo guatemala y si no déjenme saber ahí abajo si estoy hablando correcto o no es el famoso arco ese famoso que vemos en todos los aeropuertos en todas las redes sociales tiktok que le ha dado tremenda popularidad a este país ese arco que se llama santana arch creo que se dice y esta es el famoso arco que detrás se ve el volcán para allá vamos ahora mismo es un poco tarde me imagino que tenga muchas personas pero bueno queremos verlo ya queremos ver qué se siente ver eso ahí y si tenemos la posibilidad mañana en la mañana iremos a tirar unas fotos bonitas con menos personas así que vamos para allá mi gente y en este lugar la verdad que se respira un aire una tranquilidad es riquísimo ahora mismo la temperatura no sé si se los comentamos ya pero la temperatura está bastante caliente y eso que nosotros trajimos abrigos como bastante fuertes porque decía que baja bastante la temperatura en las noches pero bueno hasta ahora hace bastante pero bastante calor déjenme ver qué hora es son ahora mismo las 3 y 35 a la tarde eso significa que ahora de miami es las 5 y 35 y dos horas de diferencia y ahora estamos caminando a la primera o el primer lugar que deben visitar sí o sí si vienen a este hermoso país de guatemala específicamente en antigua y acabamos de llegar al punto número uno para mí es el más importante de todo antiguo guatemala y se los vamos a dejar en el número uno se llama el arco de santa catalina como pueden ver detrás un arco espectacular es de que hace 400 años obviamente ha sido restaurado es una ciudad bastante vieja y aquí como todos sabemos y más adelante le gustan dos datos antiguo guatemala ha surgido de erupciones de volcán del sismo y obvio lo han restaurado pero está hermoso el color súper lindo una arquitectura barroca pero también se ve clásica se ve bastante colonial muy lindo lo aquí los colores son me recuerda mucho puerto rico porque son muy coloridos las calles esta es la calle principal al parecer y pues bueno ven acá traerse fotos que los vídeos y las fotos acá son súper súper buenos se los recomiendo y quiero darles algunos datos de antigua porque obviamente tenemos que hablar de historia este es un lugar súper bonito súper colonial y ha sido un lugar emblemático por muchísimos años pero sí por arribita les puedo decir que esta fue la primera capital en centroamérica también fue mi gente la tercera capital de este país guatemala un lugar espectacular y además de eso es uno de los lugares coloniales mejores conservados es impresionante en las condiciones que está la gente se ve que respeta mucho la limpieza respeta mucho la higiene la gente que vive aquí me imagino porque la verdad es que todo está espectacular demasiado bonito demasiado cuidado y eso es algo que me sorprendió muchísimo me llama muchísimo la atención y bravo por eso y ahora venimos al segundo punto en este recorrido por antigua vinimos al museo de santo domingo es museo y hotel funciona como las dos cosas ahora mismo los museos están cerrados no sé por qué es algo que tendría que averiguar mi gente estoy grabando con el teléfono porque con la cámara no se puede grabar dentro de este lugar no nos dejan grabar con la cámara por eso tuvimos que usar el teléfono la verdad que está súper súper bonito este lugar antes era un convento y en después de muchas restauraciones lo convirtieron en hotel es un hotel cinco estrellas nosotros estuvimos mirando para quedarnos aquí pero la verdad es que se salió un poquito del presupuesto que teníamos y nos quedamos en otro un poco más económico pero la verdad que este lugar vale la pena la visita porque está espectacular extremadamente bonito mi gente no 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 Estamos caminando al número 3 Este es el número 3 pero para mí era uno de los más importantes Yo creo que estaba en el número 2 de los lugares a visitar acá en Antigua Se llama el Cerro de la Cruz Y como mismo lo dice es un cerro como una colina que tiene un mirador espectacular El mirador literal da frente con frente al volcán Y ya estoy loco por subir porque ya está como medio atardeciendo Y las vistas de allá arriba son prometedoras Ya cuando lleguemos les vamos a estar enseñando las vistas Y obvio como hicimos para poder subir Y desde el mismo centro donde está el Parque Central Que se lo vamos a estar enseñando más tarde en el video Porque ese es otro punto acá bien emblemático que hay que visitar Pero desde el mismo centro de Antigua está en la colina esta Que vamos a estar yendo del Cerro de la Cruz A 1.1 kilómetro Pero caminando toma alrededor de unos 20 minutos Si les aconsejo que si no les gusta mucho caminar O tienen alguna dificultad caminando Hay por acá como tipo tuk tuk Que no les pregunté el precio porque queríamos caminarlo Pero te pueden subir en el tuk tuk hasta la colina Nosotros estamos jóvenes, queremos caminarlo Y nos toma unos 20 minutos Ese kilómetro punto uno Me imagino que sea porque es obvio Hay que estar subiendo lomas Eso ya más adelante les voy a estar enseñando Sal de tu nido, paloma linda Anda y prueba tu volar No tengas miedo, mi palomita Que nada te va a pasar Anda y prueba tus alas bonitas Sin que el temor te limite Y finalmente ya llegamos a la punta La verdad que fue un poquito tedioso No les voy a mentir Fueron como unos 20 minutos Y los últimos 10 fueron escalando lomas arriba Así que traigan su pomo de agua Y tomen sus descansos Respiren profundo porque los van a necesitar Están bastante altos Pero las vistas como yo siempre digo valen la pena Cuando son miradores Yo soy fanático de los miradores Siempre voy a ir por los miradores Espectacular El volcán se ve mucho más cerca de nosotros Porque como estamos bastante altos Lo vemos ahí seriquitica Espectacular Toda la parte antigua Que bueno, toda la parte colonial Del centro de antigua Se ve súper chiquito Se ve lindo, lindo, lindo Muy bonito Se los súper recomiendo Este es uno de los lugares Que para mí fue top 3 10 de 10 Amigos, ya estamos vuelta abajo Ya estamos esperando para la salida Estuvimos como unos 20 minutos No creo que hayamos estado más La verdad que las vistas como ya mencioné Increíbles Para abajo ya está oscureciendo Son las 5 y 20 Pero como estamos dentro de Árbol Se va un poco oscuro Y fue decisión no solo No pasar más tiempo ya Para así poder ver otra cosa Y enseñárselo a ustedes Y también lo otro Para que no nos cogiera oscuro Porque andamos con cámaras Andamos con, ¿sabes? Cosas que son valudosas Y no queremos que tampoco Estén siendo así vistas Tú sabes Al alcance de que puedan ser robadas O otra cosa Que no estoy insinuando Que aquí hayan robos Pero bueno En cualquier lugar del mundo Puede ser que vean algo visual Y llaman la atención Y estas cosas sí llaman la atención Así que ya estamos bajando Me imagino que tomamos 20 minutos más Para llegar al centro Que es donde vamos a estar yendo ahora Así que acompáñenos A ver qué más vemos por el camino Tu fuerza Paloma linda El cielo te va a cuidar Cuando no salga el sol Mi paloma Una cosa que sí les quería mencionar Es que estuvimos escuchando A una persona de arriba decirlo Nosotros no teníamos Ninguna noción de eso Disculpen nuestra ignorancia Es que ese volcán Que se va al frente del cerro Le llaman el volcán del agua Lo que estuve escuchando A la señora decir Es que hay como tres El del agua El aire y el fuego Pero ese que se ve Frente a la antigua Guatemala Frente al cerro Es el famoso volcán del agua Un dato bastante interesante Mi gente Y después de bajar Otros 20 minutos Esa loma Esa colina La verdad es que Estamos reventados Como decimos los cubanos Estamos reventados Explotados Yo tengo un dolor de columna Que no se los puedo contar Nos levantamos muy temprano Y la verdad es que Estamos bastante cansados Y hay que aprovechar el tiempo Eso hay que caminar Y caminar Eso es lo que hay que hacer Porque venimos por pocos días Y hay que aprovechar los lugares Para conocer lo más posible Ahora venimos a otro punto Que es súper importante Y que tienen que visitar Sí o sí En este lugar Cuando veníamos el taxi Desde la ciudad de Guatemala Paramos en este lugar Y nos gustó tanto Que nos bajamos Este es el parque central De Antigua Está súper bonito Y no sé si oye la música Yo espero que no se oiga mucho Porque ustedes saben Que el copyright Acaba con nosotros Pero bueno Este lugar es el lugar De la fiesta De la pachanga De la gozadera Aquí es donde se forma De verdad mi gente Y no sé si es por algo especial Pero el parque está lleno De gente Lleno de kiosquitos Como le decimos los cubanos Son como pequeños lugares Donde venden artesanía Y venden cosas Súper bonitas Y ahora mismo Está lleno de gente Vendiendo eso Hay mucha música No sé si es porque Estamos en una fecha especial O siempre es así Pero literalmente El parque está Repleto Repleto de gente Bueno puede ser Porque es viernes A lo mejor el fin de semana Es que se pone así Se pone rica la cosa Vamos a ver Ya se lo dejaremos a ver A lo mejor venimos Regresamos aquí por la noche Porque la cámara se está Al Literalmente tenemos Una batería mi gente Y la cámara Se va a quedar sin batería Esperemos Estamos rezando Porque dure más O ir al cuarto O cargarla La verdad es que no sé Qué vamos a hacer Algo que me llamó muchísimo La atención de la ciudad de Antigua Es que no hay basureros O por lo menos Yo no he visto muchos basureros Grandes en las esquinas Como acostumbramos a ver En otros países No hay Y lo que más me sorprende Es que hay muchísima limpieza La verdad es que ver Una basura en el piso Es bastante difícil Obviamente hay su papelito Su cosita Pero ver basuras así Como vemos por ejemplo De mi país La verdad es que no La verdad es que se ve Súper limpia Punto para Guatemala Hola Y ya estamos en camino a buscar un restaurante Que si quieren ver la comida guatemalteca Como es y que probamos Y que comemos en este hermoso país Pues tienen que chequear el video de la comida Que va a salir mi gente Pero quiero decirles que ya nos refrescamos Nos bañamos, ya estamos cómodos Y la verdad es que de noche la ciudad se ve súper súper bonita Estábamos chequeando y algo que me sorprendió Es que los restaurantes cierran bastante tarde A las 11 para ser una ciudad pequeña Eso me llama mucho la atención Pero algo que también me llama la atención Y creo que esa es la razón por la que los lugares cierran tan tarde Es que hay muchísimo pero muchísimo turismo de todos lados Y ya no dilato más esto Y vamos a comer que hay hambre Eso lo van a ver en otro video como les dije Y como pueden ver ya es el otro día Y quiero comentarles que nos levantamos súper temprano Porque queríamos hacer varias cosas Además de eso tirarnos un poco de fotos Es una recomendación que siempre le damos Mientras más temprano se levanten Mejor se van a poder tirar las fotos Porque los lugares están más vacíos Algo que me llamó la atención Y que eso pasa en Cuba también Es este tipo de balcones No sé si los pueden ver ahí Que están súper salidos Y este no está tan salido Que literalmente es un peligro Porque vienes caminando Y literal pierdes la cabeza Si no te fijas Y como te metes contra el balcón Que no son balcones Son como ventanas salidas Eso es algo que hay que tener cuidado Y además de eso mi gente Si vienen antiguos A traer zapatos cómodos Es otra recomendación Porque las calles son de piedra No es ni adoquines Son piedras Y es bastante incómodo caminar Solo es bueno que traigan zapatos cómodos Porque la verdad es que los van a necesitar Van a caminar bastante Mi gente Y justo detrás de mí A unos pasos Está uno de los lugares Que tienen que visitar Sí o sí Aquí en la ciudad de Antigua La verdad que es un lugar Impresionante Les voy a estar dejando imágenes Mientras hablo Porque la verdad es que me dejó O nos dejó impresionados El lugar está espectacular De hecho se lo dije a Roberto Es mi lugar preferido Aquí en la ciudad Me recuerda muchísimo A lo que le llamamos agromercado en Cuba Es un mercado gigante Cuando entras piensas que es pequeño Que es solamente un lugar súper pequeño Pero la verdad es que es un lugar Impresionante Es gigante Tiene muchísimos recovecos Roberto me estaba diciendo Que también se da un aire A los mercados en Tailandia Yo creo que eso es algo Que tenemos en común Todos los países Es que los mercados son así De ese tipo La verdad es que me gustó Es una experiencia No es solo venir Y conocer el mercado O comer algo Es una experiencia Literalmente Está lleno de pasillos Lleno de muchísima gente comprando Lleno de productos Que se ven lindísimos Súper limpios Eso es algo Que me gustó muchísimo Que hay mucha higiene La verdad es que es un lugar Que se los recomendamos Sí o sí Súper bonito Y me impresionó Increíble Y hasta aquí el video Por hoy mi gente Esperamos que les haya gustado Tanto como nosotros No olviden suscribirse Que eso nos ayuda muchísimo Y como siempre les decimos Nos vemos en la próxima aventura